¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Kempes. Soy Fernando Palomo, bienvenidos a este encuentro internacional. Ya lo tienen ahí, Senegal pone a estos once en el terreno de juego. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. La Selección Colombia saldrá al terreno de juego con este once. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Comienza el partido, señores, los aficionados, todos en el planeta fútbol, atentos a lo que ocurrirá en este campo. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Rodriguez! ¡Qué cerca que se ha ido! ¡Y patea! ¡Pero bueno, un desvión! ¡Dibuje el maestro! ¡Ahí están! ¡Se la prestan, la devuelven, la entregan! Ahí se viene James, que hermoso, vale la dejar. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede poner adelante! ¡Una muy buena atajada! Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¡Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos! ¡Aún nos falta el gol! ¡Directo al arranque de la segunda mitad! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Dispara! ¡Ahí se cae de arco! ¡Está! ¡Y le pega! ¡Tallado! ¡Lo que es la ventaja! ¡Se arroca y le pega! ¡Saco! ¡Y el portero que salva el arco! ¡Está listo el cambio! ¡Se va a hacer el movimiento! ¡Tiro de esquina! ¡Justo! ¡Pelota que cae! ¡Esta le queda a Mané! ¡Santiago Arias! ¡Se abre camino sin problemas! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Se ha abierto el grifo, señores! ¡Nada está terminado, falando de la verdad! ¡Hay tiempo para más! ¡Y más sorpresas también! ¡Una jugada que no pudo obtener mejor premio! ¡Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así! ¡Ley de la ventaja! ¡Siga, siga! ¡Lo felicito! ¡Entra el zona de peligro! ¡Y le pega con un tubo! ¡Y el partido está definido! ¡Es un gol, Marito, que suma la estadística! ¡Nada mal! ¡Lo liquidaron mucho tiempo atrás! ¡Che, en este partido ya tenía dueño, pero así todo hasta el final! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡El árbitro dice Sanz se acabó!